La espera ha terminado y por fin pueden ver un partido más del equipo de sus amores. Pónganse cómodos, que empieza el espectáculo. Aquí estamos Lame González, todo entusiasmo y profesionalidad, como de costumbre. Y les traemos toda la emoción de una eliminatoria a partido único. Pero hay muchos ojos puestos en este encuentro. Y qué bonito se presenta el partido. Es el típico ambiente del equipo pequeño que quiere plantarle cara a un mastodonte dispuesto a destrozarle la casa. Y de vez en cuando esto acaba en alcorgonazos o alcoyanazos y demás. Así que a ver si aún tenemos gesta y eliminación sorpresa. Sepamos ya, Antoñito, quiénes son los titulares del cuadro anfitrión. 3-5-2. Esa es la táctica que presenta este equipo que quiere hacerse dueño y señor del centro del campo. A ver si le salen las cosas como las ha planeado. Paco, te diría que es alucinante ver jugar a este equipo no solo en ataque, sino también en defensa por la presión. Tan alucinante que hace. Sí, Manolo, son jugadores capaces de realizar grandes despliegues físicos. Así que lo normal sería que presionaran por todo el campo al rival. Vamos allá. ¡Qué gran visión de juego! Balón de nuevo para el rival. ¡Qué gran visión de juego! ¡Eso tiene que ser gol! Y el Cáncerbero entra en escena y detiene el cuero. Sí, Manolo, una parada rutinaria para él. ¡Ojito que sacan en corto! ¡Parecía fácil, pero eso le engañan! Medina, buena decisión del colegiado que deja seguir. Play de la ventaja clara, Manolo. Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. Ceballos. Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata! Y que lo digas, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. Muy bien los dos combinando ante el portero, que todo se ha dicho, habría necesitado un milagro para frustrar ese dos contra uno. Pero bueno, ha aguantado el tipo con la defensa ya vencida y ha hecho lo que ha podido. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. ¡Moreno! Así se corta una jugada Ceballos Buen pase buscando la espalda defensiva No llega a buen puerto En cara a la portería rival Oscar Romero Esa parada merece una estatua amigos Ha sacado en corto El balón cambia de dueño Tremendo Ahí despeja el peligro Enviando la córner Un córner de manual Consiguen rechazar el córner Gran momento Para recuperar Atención que su posición empieza a ser peligrosa Va envenenada Ay que gol Se escapan en el marcador Ya llevan dos de ventaja Y ahora veremos si les parece suficiente O si todavía quieren más Como se ha colado el esférico Rozando el travesaño Apurado ahí el jugador Y le ha salido perfecto La cara del portero Lo dice todo Torcero en el marcador Y en carril en el partido Le arrebata el balón Muy bien Atento González Que el equipo se lanza al contraataque Jugada cortada y balón Para el equipo contrario Tiene apoyo Tiene apoyo Codis para Por aquí no Ceballos Buena presión arriba Es un gol cantado Atención que lo tiene hecho All goal goal Marca Sin oposición Ahí no podía hacer otra cosa Que enchufarla Y eso es lo que ha hecho Un gol facilito Este partido parece que tiene dueño Esto va 3-0 Ceballos Va a buscar los apoyos de sus compañeros Esto puede ser gol Ese remate ha sido muy flojito Y claro Falla Así tiran en los equipos Pero Benjamín y el Manolo De verdad Se la pasa un compañero Para iniciar jugada Sin problemas Para el portero Magnífico saque Cuidadito que hay que mandarla a la quinta avenida Sacará de banda Tras esa entrada Quintero El cuero se acerca en zona peligrosa No hay nada Se la ha quitado correctamente Cuidado con el contraataque que lleva peligro Romero Romero Falla por completo en el pase Ceballos El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Quintero Quintero Pierde el balón a manos de su rival Ceballos 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 Ha buscado el hueco a base de tocarla Ha estado muy acertado ahí La verdad Remate al primer palo Que sorprende a todos Golito para el equipo No pensaba yo que el encuentro fuera de cantarse tan pronto Pero aún estamos en la primera parte Y la diferencia en el marcador Es enorme ¿Cuánto descuentan, Antonio? Veo dos minutos en el cartelón Bastante razonable Teniendo en cuenta cómo ha ido todo Gracias, Antonito Benedetto La bloca Prefiere construir la jugada y saca en corto Ojito con ese pase La podía dejar pasar ese balón Ahí están los tres pitidos 15 minutos de refresco y volvemos al lío Paco es sin duda una de las figuras del partido Al menos de momento Así es Es la peor pesadilla de cualquier defensa, Manolo Como engancha el esférico El portero ya puede echarse a temblar Porque mete los goles doblados desde donde le pille Comienza la segunda parte Vamos a disfrutar Le arremata el balón muy bien La ponen al hueco Buen balón a la zona de peligro Recupera el cuero A ver qué hace ahora Ceballos Fernández Ojito que le cortan el pas Ojito que le cortan el pas y pueden contragolpear Que nadie se despiste Que ojito Puede haber contra Atención que el pase es robado Fernández Advincula Benedetto El balón El balón blandito Llega hasta las manos del meta Y protege bien el balón Le ha concedido espacio Acaba con el peligro despejando bien Pueden chufarla Gol, gol, gol Ha marcado Boca Y la afición Seneice lo celebra como siempre con una pasión tremenda Presionar arriba puede dar sus frutos Y aquí tenemos la prueba de ello Mira, mira a Manolo como le roban la cartera Y arman la jugada del gol De auténtico lujo Y con este gol Consigue en la manita 5-0 Se acerca peligrosamente El rival Recupera la posesión Fabra Ceballos La puede pasar Pues la jugada muere ahí Pelota para el contrario Medina Que bien defendió esa acción Fabra Ceballos No sé Si faltó previsión o entendimiento Pero será saque de banda Pues sí Van a mover el banquillo Tenemos cambio Medina Ha decidido que se sobra y se basta El solito Muy buena presión en campo Contrario Ya solo quedan 20 minutos para el final Ese balón suelto Cambia De dominador Busca un compañero En la otra banda Que bien se anticipó y recuperó la pelota Benedetto Benedetto Balón arriba Puedo ver peligro Como me gusta Un buen despeje Fernández Fernández Benedetto Tiene que marcar Gol, gol, gol De Boca Juniors Que alegría Para los jugadores En Eifes Este es el gol De nuevo Mira como todo parte De una recuperación de balón Tras un esfuerzo coordinado En la presión sobre el rival Digna de admirar esa acción De una recuperación Qué buena presión en ataque Fernández Siguen tocando y tocando Y lo hacen de maravilla Entrada limpia y efectiva Eso termina en los pies del rival Atento González Que el equipo se lanza al contraataque Fernández Pues mira el chofe y además Puede generar una buena ocasión Atención Benedetto Eso debería ser gol Vaya remate Así no se come una rosca Desde luego Manolo Vamos a ver si son capaces De rematar mejor Porque en esta acción Les he visto muy flojitos Pase que se adentra con mucho peligro El envío Se topa con la zaga El partido agoniza Quedan dos minutos más el descuento Intentó abrir a la banda Pero le faltó Ajustar bien El tiralíneas Dime el tiempo añadido Ruiz Se van a añadir dos minutos Efectivamente Manolo No se si ha contado muy bien La verdad Pues nada Antoñito Ya nos quedamos bien informados Siga sin fenómeno Y dispara Milagroso bajo palo Se la pasa un compañero Para iniciar jugada Y ahí está con el pitido final Certifican el pase A la siguiente ronda Obstáculo salvado Y con brillante Cuidado con este equipo De cara a lo que viene Porque cada día que pasa Van cogiendo más confianza Su partido Ha sido creo que Para enmarcar Paco Otro partidazo De este hombre Y aunque no nos extrañe No dejamos de destacarlo Manolo Hoy un doblete Y victoria Para su equipo Y el cáncer Ceballos Penetra como una flecha Hacia la meta enemiga Gol, 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 gol Madre mía Qué gol Qué rápido En abierto En cara a la portería Rival Oscar Romero Esa parada Merece una estatua Amigos Tremendo 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 Ahí despeja el peligro Enviando a las córner Atención que su posición Empieza a ser peligrosa Va envenenada Ay, qué gol, se escapan en el marcador Ya llevan dos de ventaja Y ahora veremos Y ahora veremos Si les parece suficiente Es un gol cantado Atención que lo tiene hecho All, gol, gol Marcas Sin oposición Esto puede ser gol Ese remate ha sido muy flojito Y claro, falla Así tiran en los equipos Pero Benjamín y el Manolo De verdad Sin problemas para el portero Gol, 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 gol ¡Benedetto! La bloca Gol, gol, gol Ha marcado Boca Y la afición Seneice Lo celebra como siempre Con una pasión ¡Benedetto! Tiene que marcar Gol, gol, gol De Boca Juniors ¡Qué alegría para los jugadores Seneice! Y dispara Milagroso bajo bala